Música Queridos hermanos y hermanas tengan todos un buen día Este día tan especial, día del Señor Día consagrado al amor de Dios, día para compartir en familia, para celebrar con gozo La presencia de Cristo vivo Día para llenarnos siempre de la luz del Señor que cada día fortalece nuestros corazones Y más hoy, un día para encontrarnos como familia, no solamente como familia de sangre Sino también como familia humana, familia cristiana, como iglesia Para recibir con alegría la palabra de Dios Y es propiamente hoy, en este día, cuando celebramos y cuando recordamos La hermosa oración que el Señor nos presenta Que hemos venido compartiendo hace algunos días, la oración del Padre nuestro Mostrándonos la grandeza y el poder del amor de Dios para con cada uno de nosotros La grandeza del Padre que se manifiesta en cada uno de nosotros Nos da la fuerza para crecer siempre en el amor Sentir como el Señor ilumina nuestras vidas es la fuerza para crecer siempre En esa alegría de compartir el amor fraterno De estar siempre unidos a la grandeza de su Hijo A través de esa entrega, de ese amor, de esa generosidad para con cada uno Ver la grandeza del amor de Dios es acercarnos a Él Y fortalecer siempre nuestra vida, en esa escucha, en esa vivencia Y ante todo en ese gozo de creer y confiar en el amor del Padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!